En esta navidad quisiera verte calma y tranquila Y en tu belleza sentir la emoción de estar contigo En esta navidad de rojo y verde cura mi herida Quiero volver a volar y al volar sentirme vivo Dame tan solo una noche de paz Lleva a mi mesa la tranquilidad Que no quiero saber de Dios Ya está bueno de tanto rollo Dame la dicha de volver a andar En tus caminos de felicidad Que no quiero saber de Dios En esta navidad Que no quiero saber de Dios En esta navidad En esta navidad voy a entregarle tuya es mi vida Quiero tus glorias cantar Y al cantar sentir tu abrigo Dame tan solo una noche de paz Lleva a mi mesa la tranquilidad Que no quiero saber de Dios Y ya está bueno de tanto rollo Dame la dicha de amor Dame la dicha de volver a andar Por tus caminos de felicidad Y ya está bueno de tanto rollo Que no quiero saber de Dios En esta navidad En esta navidad En esta navidad Que no quiero saber de Dios En esta navidad 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 La, 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 la En esta navidad En esta navidad Tuya es mi vida Y al cantar Y al cantar Ya está bueno de tanto rollo Tom, 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 tom ¡Gracias!